La falta de gasolina en Haití genera nueva vez caos y preocupación en miles de haitianos que dependen del carburante, por lo cual en su mayoría están cruzando el territorio dominicano para abastecerse en las estaciones de expendio de combustibles. El vecino país de Haití es la parte más cercana, la provincia de Jabón. Cada vez que hay una escasez allá, se refleja aquí porque para acá hay que tener que coger. Ellos no tienen nada allá. Todo lo que ellos consumen lo llevan de aquí. Es por eso que ellos acuden. La mayoría de los productores, tanto agrícolas como ganaderos, utilizan pozos tubulares y utilizan bombas. Ahorita seca sea el combustible porque se va todo hacia Haití y entonces se paraliza todo aquí, la economía, la agricultura, todo se paraliza como consecuencia de eso. Ante la mafia existente en Haití por el manejo de los carburantes, haitianos que llegaron a las estaciones de combustibles en Dajabón se abstuvieron de hablar de la situación del vecino país por temor a ser asesinados. Yo no puedo hablar más, pero tú sabes cómo es el teléfono. Después la gente visó a mí y que le mató a mí un nabé, tú sabes cómo es así. Difícil, 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 difícil. Este gasolino en Haití es como 2.500 pesos. ¿Gú? Sí, un galón. Sí, 2.500 pesos. ¿En la calle? En la calle, sí. No hay. No hay, todavía no hay. Para Telenoticias, Goidy Reyes.